Amigos, amigas, se hacen virales a través de las redes sociales, justamente era nuestra compañera Juncal Solano quien compartía que buen video me enviaron charritos, desafortunadamente no puedo reproducirlo por la música, tiene derechos de autor, pero vamos a ver esta joya de video, miren nada más, joya de video amigos, amigas, un camioncito que hicieron justo con la reja, ahí andan con las máscaras de los expresidentes, haciendo, simulando que van encerrados el pueblo, aplaude y pide, esto se haga realidad, vean nada más, van ahí con la canción de Paquita la del barrio, rata de dos patas, es una joya de video amigos, amigas, la que justamente se comparte y se viraliza a través de las benditas redes sociales, amigos, amigas, obviamente generó mucha, mucha polémica esto, dicen que este es el verdadero circo de la 4T, ¿verdad? que justamente es lo que están pidiendo, y es que amigos, agárrese con lo que le voy a presentar a continuación, porque Lorenzo Córdoba dice que fueron quienes se encargaron de darle una difusión masiva a la consulta popular y que todo está listo, esto ya de entrada es un éxito, porque el INE trabajó bastante, señores, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludos, donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien, que su día, su tarde, su mañana, su noche, vaya de rechupete. Amigos, ya saben, ya saben, ahí, papás de volada, suscríbase al canal, si está a través de YouTube, se lo voy a agradecer enormemente. Parte de los que deben de ser enjuiciados, pues es justamente Ernesto Cedillo, el expresidente que privatizó el ferrocarril mexicano entre 1996 y 1998, el entonces presidente Ernesto Cedillo, Ponce de León, privatizó el sistema ferroviario mexicano y dio miles, miles de millones, amigos, ¿verdad? Entregó concesiones entre 20 y 50 años a empresas como Grupo Ferroviario Mexicano, famoso Ferromex, Grupo Acerero del Norte, a estos peñoles, también a medios de comunicación y transporte de Tijuana, al igual que a Grupo Triturados Basálticos Tribasa. Además, le entregó una concesión por 1.400 millones de dólares a transportación ferroviaria mexicana, asociada con esta estadounidense, el famoso Kansas City Southern Industry. Cuando finaliza su sexenio, Ernesto Cedillo Ponce de León participa en el Consejo de Administración del Union Pacific, miembro de este grupo ferroviario mexicano, conformado por Grupo México e Ingenieros Civiles, a quien le entregó una concesión en 1997 para operar el ferrocarril pacífico del norte. En total, las líneas que se entregaron en concesiones cubrieron 22.130 kilómetros de vía, es decir, el 84% de la red ferroviaria y el 95% del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Transporte, el personal empleado era de 15.500 personas y contaba con 1.220 locomotoras y 254.000 carros de carga. Para el 2017, esta infraestructura ferroviaria en México era de 23.366 kilómetros de vía en operación, según la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Total, que entregó y privatizó a Ferrocarril Mexicano, a Ferromex, se lo pongo en pantalla, ahí está, verdad, a Ferromex, kilómetros 6.858, 46%, Ojinaga Topolobampo, vía Cortana-Cosari, 32% a esta que está asociada en Estados Unidos, el Kansas City Southern, el 14% a Ferro Sur, el 2.10% a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el 1% línea Coahuila-Durango y el 2.40% ferrocarril y Terminal del Valle, gobierno del estado de Baja California, gobierno del estado de Puebla y ferrocarril suburbano, verdad. Es parte, señores y señores, de la historia de estos expresidentes que forman parte de la consulta popular, en la que justamente vamos hacia ello. Lorenzo Córdoba dice, todo está listo para que mañana la consulta popular sea un éxito. Las y los 93.5 millones de ciudadanos, tenemos una boleta esperándonos en la mesa receptora que nos toca. Recuerda, al no haber mesas especiales, nadie podrá votar en una mesa que no le corresponde. Luego, aquí decía, la consulta ya es todo un éxito en términos de organización. Todo está listo para que este domingo 1 de agosto operen más de 57.000 mesas receptoras en todo el país. Ubícala tú y infórmate y participa. ¿Qué decía? Miren, nada más. Vamos a checar esto, amigos, amigas. Hola, ¿qué tal? Estamos a solo un día de la consulta popular. Mañana, más de 57.000 mesas receptoras serán instaladas en todo el país para recabar la opinión de la ciudadanía en torno a la pregunta avalada y redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de 93.6 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal de electores estamos convocados a participar en este inédito ejercicio de democracia participativa. Por primera vez en nuestra historia, se llevará a cabo una consulta popular a nivel federal organizada por el INE con la calidad técnica, profesionalismo y bajo los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, objetividad y certeza que rigen la función electoral. La consulta popular, en ese sentido, es ya todo un éxito. El INE ha tomado muy en serio su papel de organizador y promotor de este ejercicio democrático, tal como lo establecen la Constitución, las leyes y la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión. Hemos impreso y distribuido más de 93.6 millones de papeletas en los 300 distritos electorales del país. A partir del 15 de julio, una vez que entró en vigor la convocatoria, y no antes, porque así lo decidieron las cámaras del Congreso, desplegamos una intensa campaña de difusión para que la ciudadanía estuviera enterada de este ejercicio. Y durante dos meses, más de 9.000 instructores asistentes electorales visitaron, reclutaron y capacitaron a más de 285.000 personas que fungirán como funcionarias y funcionarios de mesa receptor. Este domingo, como ocurrió el pasado 6 de junio, serán las ciudadanas y ciudadanos convocados y capacitados por el INE quienes reciban y cuenten las opiniones de sus propias vecinas y vecinos. Y lo harán, además, siguiendo los protocolos sanitarios que ya utilizamos en el pasado proceso electoral. Mañana que acudas a la mesa receptora, te vamos a cuidar. Lleva tu cubrebocas, usa el gel antibacterial que te será proporcionado ahí mismo, mantén la sana distancia y acude sin compañía para evitar concentraciones innecesarias de personas. Las mesas permanecerán abiertas de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lleva tu credencial y si tienes dudas de dónde participar, consulta en la página ubicatumesa.ine.mx Ahí está, lo que decía Lorenzo Córdoba, ¿verdad? Miren nada más, amigos, lo que prometía Peña Nieto, en campaña en el México que queremos no tendrá cabida ni la corrupción. Este es otro que aparece en esa lista. En el México que queremos no tendrán cabida ni la corrupción, ni el encubrimiento y mucho menos la impunidad. Ok. También Alcázar anda a través de redes sociales invitando a participar en la consulta popular. Hola, amigos. Mañana es primero de agosto, día de salir a votar sí o no al juicio a los expresidentes. No importa si el INE ha puesto trabas y obstáculos, si no nos ha informado en dónde van a estar ubicadas las casillas, y redujeron enormemente el número de casillas y no han dado el registro para los ciudadanos que quieren ser observadores. No importa, es un ejercicio democrático, ciudadano, hay que salir a votar, sí o no, no importa. Pero no le dejemos a los políticos el futuro de este país. Lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal. Entonces, vale la pena dejar la bulia, trabajar por nuestros hijos. No les podemos dejar un país como este, lleno de violencia, totalmente despojado, y todo porque somos perezosos y no queremos participar. Sal a votar. De algo puede servir. No importa si dices no al juicio a los expresidentes o si dices sí. El chiste es que nosotros los ciudadanos actuemos. Hazlo. Por el bien de tus hijos. Venga, ahí está, amigos, amigas, la invitación de Damián Alcázar, ¿verdad? Decía Jorge Armando Rocha, este año el INE ha hallado todos los pretextos para no promover la consulta popular. El próximo año encontrará todos los motivos para promover con ahínco y empeño en la revocación de mandato. El presupuesto será lo de menos, ¿verdad? Ni promueven la consulta ni permiten difundirla. Cairde en ordena a Morena y a la jornada se abstenga de difundir la consulta popular del próximo 1 de agosto. Lorenzo Córdoba y sus consejeros limitando nuestro derecho constitucional, ¿verdad? Y ahí están, activistas denuncian boicot del INE. La pregunta justamente de cómo se ha limitado nuestra participación en este ejercicio, tanto para hacer promoción y difusión, como para participar el día de mañana como observadores, o como también garantizar que se dé este ejercicio sin violencia y que tengamos acceso todas y todos a participar. Hasta el día de hoy, a un día del ejercicio, hay muchas casillas que no conocemos su ubicación. Hay muchas compañeras y compañeros que siguen esperando la acreditación para mañana participar en este ejercicio como observadores, para participar en el ejercicio haciendo los reportes de la jornada del día de mañana. Y aún no tenemos certezas. Queremos y seguiremos evidenciando y denunciando los diferentes actos que ha cometido el Instituto Nacional Electoral porque está boicoteando un ejercicio democrático nacional. Ahí está parte de lo que decían, ¿verdad? Este tipo de sabotajes disfrazados es lo que la OEA debería de cuidar, denunciar y evidenciar ante el mundo y no el presentarse, hacer comparsa de intereses que van en contra de las decisiones de los pueblos. Amigos, amigas, ahí está muy interesante el tema. Voy a agradecer, como siempre, ya saben, su suscripción al canal. Si están viéndonos a través de YouTube, active la campanita, pero lo más importante es su comentario. Gracias, amigos, amigas, a nombre de toda la producción. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.